Hola, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada de ver a tanta gente porque estaba un poco agobiada porque hemos hecho la convocatoria ahí un poco justita de tiempo. Gracias por estar aquí. Tenemos aquí a nuestros compañeros del departamento de Asia, Ramón, el coordinador África de Oriente Medio y Mercedes de su equipo. De Oriente Medio también y dentro de India. Entonces han estado en un viaje hace un poquito en mayo y estuvieron en el Líbano y vienen a contarnos un poco nuestro país. Bueno, otra vez muchas gracias a todos porque la verdad es que ha venido mucha gente, esperaba que los de Asia vinieran, un poco de piña, pero que mucha gente de no Asia, lo cual la verdad es que también estamos encantados. Lo que queremos contaros es un poco nuestra experiencia en el último viaje que hicimos en mayo, estuvimos 11 días en el Líbano, estuvimos viendo proyectos que estamos financiando, pero sobre todo íbamos a ver a posibles nuevos socios. La verdad es que ha sido un proyecto, un viaje muy interesante, sobre todo para mí, la primera vez que yo iba al Líbano, África y Mercedes ya habían estado en Oriente Medio antes. Entonces ha sido un aprendizaje muy interesante porque frente a los proyectos típicos que hacemos en otros países, Líbano se encuentra en una situación muy especial que ahora os contaremos y los proyectos que hacemos también son un poco diferentes de los que hacíamos en el resto de Asia. Entonces espero que os resulte interesante, para nosotros ya os digo que ha sido muy muy interesante. La primera parte os la voy a contar yo, voy a haceros una especie de resumen de cuál es la situación del Líbano actual, un poco de dónde viene y dónde estamos. Y luego Mercedes os va a hablar de la historia del Líbano que es apasionante. Y luego África os va a comentar los proyectos en los que estamos ahora y los socios con los que estamos trabajando y queriendo trabajar. Un poco para situaros, el Líbano tiene 10.400 kilómetros cuadrados, eso para que os hagáis una idea, es prácticamente igual que la provincia de Navarra. Y de eso, de esos 10.400, bueno pues 81 kilómetros tiene de frontera con Israel y 400 kilómetros de frontera con Siria. O sea, esto nos ayuda a ver, o sea, la permeabilidad que ha habido históricamente entre Siria y el Líbano ha sido total. De hecho, cuando los franceses se quedaron con toda esa zona, dividieron Siria, o sea, todo eso era un país y ellos sacaron al Líbano, los franceses, de Siria. O sea, que la relación entre Siria y Líbano, con esto os quiero decir que el tema de los refugiados no se ha ido al Líbano solamente porque sean los vecinos, sino porque siempre ha habido mucha relación entre Líbano y Siria. La población, bueno, pues son 6 millones, como os pongo ahí, para que os hagáis una idea, en Navarra viven 600.000 habitantes. O sea, 10 veces más. De los cuales, pues en torno a 4.2, 4.3 son libaneses y el resto son refugiados, o sirios o palestinos. Los palestinos llevan un montón de tiempo, los refugiados sirios llevan básicamente desde 2012. Esto también, para que os hagáis una idea, de que más o menos un tercio de la población es refugiada y que ha llegado en los últimos prácticamente 5 años. O sea, imagínanos que a España de repente llegan 15 o 18 millones de habitantes, siempre de 5 años. ¿Cómo afecta eso? A todo. O sea, no solamente a las infraestructuras, sino al mercado laboral, a la seguridad. O sea, es muy fuerte lo que le está pasando al Líbano. La religión. La religión es el único país de Oriente Medio junto con Israel, evidentemente, que no es musulmán. Y en el que conviven en el gobierno las dos mayores religiones de la zona, que son el cristianismo y el islam. La religión está totalmente imbuida en la sociedad, tanto es así que el gobierno se lo dividen entre las tres religiones. Bueno, las dos religiones, cristianos y musulmanes, y dentro de los musulmanes los dos grupos mayoritarios, que son los chiítas y los sumís. La gente se mueve de sitio dentro del Líbano a zonas donde está la gente de su religión. O sea, la gente no decide, lo invento, en el Líbano, oye, pues me apetece ir a vivir a Chamartín. No se va a Chamartín, se va a la zona donde están la gente de su religión. Dentro de los cristianos hay 12 ritos reconocidos, 12 ritos diferentes. Los católicos romanos, que somos aquí la mayoría, son minoritarios. Los mayoritarios son los maronitas, que tienen el 21% y el 8% son recortodoxos, y el resto de los 10 otros ritos cristianos son muy minoritarios. Como os he dicho, en el gobierno está intrínsecamente metida la religión. Tanto es así, que el presidente tiene que ser cristiano, el primer ministro, Suni, y el presidente de la Cámara, Chiita. Eso que hace que gobernar el país sea muy difícil, porque lo que unos quieren hacer, los otros los tienes en contra. O sea, es un equilibrio tremendamente frágil. Para que os hagáis una idea, luego lo veremos, la población de los cristianos y el poder de los cristianos ha ido disminuyendo con el tiempo. Primero por un tema demográfico, los musulmanes tienen muchos más hijos que los cristianos, y luego porque los musulmanes han ido progresando socialmente. Los cristianos eran los que tenían el poder económico, y ahora están siendo minoría, como si dijéramos, demográfica, cada vez con menos poder. Y eso lo están tratando de conjugar en una nueva constitución, que de hecho anoche se aprobó, que van a modificar la constitución para poder modificar la composición del parlamento. Que no se dividen los grupos parlamentarios, o las cuotas de poder se dividen por religión, no por partidos políticos. O sea, nos cuesta bastante versarlo, pero con esto lo que trato de transmitiros es lo importante que es cómo vive la religión esta gente. O sea, la religión es lo que es social, económica, políticamente, es lo que te marca. El idioma oficial es el árabe-libanés, y también hablan inglés, francés, y al menos. La economía, pero tienen ellos ahora oficialmente, y esto es otra cosa también bastante curiosa, No hay datos oficiales del gobierno desde hace como 40 años, porque ninguno de los grupos quiere de verdad reconocer cuál es su estatus. Sobre todo los cristianos. Los cristianos están perdiendo poder y demográficamente también están perdiendo influencia. Entonces no quieren que haya estadísticas oficiales sobre cuál es la situación real, por lo cual casi todo es estimación. Y fuentes no oficiales, hay fuentes de Naciones Unidas, hay muchos institutos que dan estadísticas. En cualquier caso, es una economía del mercado, no sé si a lo mejor a algunos suena que el Líbano era considerado la Suiza de Oriente Medio, o el París de Oriente Medio, como tuvieron una guerra civil brutal que duró 15 años. La industria del 25% y la producción agrícola del 5%. Bueno, económicamente ellos tienen una carga muy importante porque la reconstrucción de todo el Líbano, esa guerra que tuvieron durante 15 años, les obligó a endeudarse, y de los impuestos que pagan, que se pagan pocos impuestos, una parte muy importante se la lleva el repagar la deuda que contrajeron hace prácticamente 30 años. La crisis de los refugiados ha agravado mucho la situación, sobre todo de la gente de los más pobres, porque ellos han visto cómo venía de repente mano de obra que está dispuesta a hacer el mismo trabajo, o sea, el trabajo no cualificado, por una fracción del precio. Entonces se están desplazando, en los trabajos no cualificados se están desplazando los refugiados sirios a toda la población ibanesa, con lo cual al principio decían, oye, estos son refugiados, qué bien, vamos a cogerles, pero ahora ya, por el paso del tiempo, socialmente se está enquistando un poco el problema. En este mapa os quería enseñar, que no somos conscientes probablemente, en esta montaña, esa cadena montañesa, en donde fueron y entran los mountains, llegan a tener montañas de 3.000 metros, o sea, tienen estaciones de esquí, estaciones de esquí en las que la gente va y esquía, y tienen nieve durante 3-4 meses del año. Entonces, hay, el 80% de la población vive en la costa, y solamente el 20% más o menos vive de las montañas para dentro, en el baño de la Becar, que es el que limita con Sibia. Aquí es un poco un mapa, ahora tengo, luego os pondré otro que es más actual, yo creo que es más representativo, pero lo que sí que quiero indicaros de aquí es como, que veáis, los rojos son los cristianos, los verdes son los chitas, y los amarillos son los sunís. En 1962, en 85 y en 2010. ¿Cómo ha pasado la población cristiana? ¿Cómo se ha ido reduciendo? Y la chiita ha ido aumentando. Hoy en día es más parecido a esto, cómo se distribuye, que decía que la religión era muy importante social y demográficamente, pues en toda la parte desde Beirut hacia Trípoli, esa zona está más o menos controlada por cristianos, el sur por chiitas, y luego los sunís están un poco por todos, y también por todo el sur. Bueno, y hasta aquí ya no me enrollo más, porque si no, Mercedes se queja. ¿Qué pasa, Mercedes? ¿Lo oís? ¿Tan lejos? Bueno, yo os quería contar sobre la historia del Líbano, es una historia apasionante, pero igual me tengo que estar contando, para contaros la cantidad de generaciones, culturas, civilizaciones que han pasado por ahí, y que han ido amultando con un montón de guerras sin parar, desde épocas paleolíticas hasta hoy. Pero nos vamos a concentrar ya en lo que es el siglo XX, y cuando empieza el siglo XX, el Líbano pertenece al Imperio Otomano, y con su participación en la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Otomano desaparece, y entonces el Líbano se lo apropia, digamos, Francia, pues sabéis que toda esa zona se la van a repartir entre Francia e Inglaterra. Entonces Francia se queda como protectorado, sí, como protectorado para la zona, lo que es ahora zona, porque todavía no es país, para lo que es la zona Líbano-Siria, todo junto. Francia ya había estado antes ayudando en algunas peleas que habían tenido con los dursos, unos enfrentamientos muy compulsos, las tropas francesas que habían entrado, y las tropas francesas tenían muy buena relación con los maronitas, que los maronitas son cristianos dentro de los reconocidos por Roma, digamos, ¿no? Tienen sus ritos que son diferentes, que se quedaron apartados al separarse, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, se quedaron aparte del Imperio Bizantino, entonces sus ritos son distintos, pero las creencias y el respeto están, digamos, dentro de lo que es conocido por Roma. Lo que os quería decir es que lo más especial de esta zona es que estos cristianos han permanecido ahí siempre. Estaban situados en la montaña, como les he explicado, en la montaña esta, en la zona cordillera, en el monte Líbano, que está muy elevado, y eso les había protegido de los distintos ataques, de las venidas, idas y venidas, de las distintas civilizaciones y grupos. Entonces, ¿qué pasa? Estos no se convierten en el islam, siempre son cristianos, son cristianos, no cristianos, como les explica Bárbara, para ellos la religión no es algo, en un lugar particular que tú lo haces, sino que te identifica como quién eres, te identifica políticamente, te identifica como etnia. Bueno, los libaneses, perdón, libaneses todavía no, los maronitas, convencen a los franceses para que les dejen hacer un país cristiano. Esa es la idea que tienen, pero se dan cuenta de que no son suficientes para que económicamente el país sea viable. Entonces convencen a los unis, convencen a los chiitas, que son una minoría, ¿por qué convencen a los unis? Porque los unis estaban instalados en todo lo que eran las ciudades costeras, que eran los antiguos puertos que conocemos desde época bíblica, Trípole, Beirut, Sidón, Tiro, todas estas ciudades son ciudades portuarias que tenían mucho valor económico. Entonces les convencen de que formen un gobierno con ellos. Y luego también se dan cuenta que los chiitas, que son mucho más pobres, mucho menos numerosos, están en la zona sur y en la zona del Valle del Beca y les piden que se quieren formar con ellos. Bien, dicen que sí, pero toda esta negociación la hacen, digamos, los marinitas con los franceses sin tener en cuenta mucho la opinión de ellos. Entonces ellos plantean eso, luego, y cuando ya está planteado, se lo plantean a los unis, que son los más poderosos, y deciden que sí. Y se llega a un pacto, un pacto nacional de 1941, en el que deciden poner presión ya todos juntos para conseguir la independencia. En 1943 se reconoce la independencia en Líbano, tanto por parte de Francia como internacionalmente, pero todavía van a pasar casi cinco años hasta que las tropas francesas se vayan. Entonces, lo que es importante es que para convencerles, formar esa alianza, que lo ha contado, no lo quiero repetir mucho, pero se distribuye en el poder políticamente. Entonces, el primer ministro siempre es unis, el presidente siempre es cristiano y el presidente del parlamento siempre es chiita. Luego, los rusos se quedan con el cargo de la dirección del ejército. Bueno, esos son menores. Y también la distribución parlamentaria, seis a cinco, seis cristianos por cinco musulmanes. Entonces, están todos muy contentos porque se ve con ese arreglo y todo va muy bien hasta más o menos los años setenta en que el crecimiento demográfico hace que haya un desequilibrio. Entonces, los musulmanes empiezan a decir oye, nosotros queremos más representación parlamentaria, nosotros somos más, ¿no? Entonces, los cristianos se aferran al poder, no quieren ceder parte de su poder y empieza a haber tensión. Como hay tensión, empiezan ellos a crear milicias privadas para defenderse. Entonces, los cristianos forman una falange, un grupo paramilitar, que se llama la falange, y otro grupo, Samatiris. Luego, también, los musulmanes con lo mismo empiezan a formar sus propios grupos paramilitares. La tensión se pone tan fuerte, hay tanta tensión, que se desemboca en una guerra civil. Pero una guerra civil que dura 15 años, que es una barbaridad. ¿Por qué dura 15 años? Porque ya se mezcla con otros conflictos que están ocurriendo ahí y también por todas las inferencias y las ayudas que piden internacionales. Entonces, por ejemplo, se mezcla, que es lo más significativo de todo, con el conflicto que está habiendo en Israel entre los judíos y los palestinos. Los palestinos ya habían tenido una población muy grande de refugiados palestinos que habían sido acogidos por los sulis, por sus hermanos musulmanes. El conflicto en Israel y el conflicto en Israel. Ah, sí, bueno, entonces, en Palestina han formado un grupo político que todos conocéis, la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, cuyos dirigentes se van, bien recogidos y bien acogidos, se van, se instalan en Beirut y desde ahí dirigen sus operaciones contra Israel. Entonces Israel dice hasta aquí hemos llegado y entonces en 1982 se lanza con una fuerza bestial contra el Líbano, suben, que ahí no tenemos más que ir adelante, llegan hasta Beirut, bombardean Beirut por dos meses hasta que consiguen que los de la OLP se vayan. Pero qué pasa que los musulmanes entonces piden ayuda a Siria, las tropas de Siria entran para ayudar a los musulmanes, en fin, que están constantemente ayudando a todos. Finalmente, bueno, también en esa época, en el 83, se forma un grupo terrorista que es Hezbollah, que es un grupo chilita, que es un grupo que viene, digamos, formado por el ejército iraní. Son de los mismos del Yatolá Jomeini que echaron al Shah de Persia y que quieren montar un Estado Islámico. Esto es lo que es Hezbollah. Entonces, Hezbollah empieza junto con los palestinos a hacer todo tipo de ataques terroristas como, desgraciadamente, no sabemos cómo funcionan, con mucho bachibomba, secuestro de aviones y tal, y lo más llamativo y lo que hace que ya las fuerzas internacionales intervengan son la invasión del ataque a la embajada americana en la cual perdieron la vida 60, seguramente muchos recordaréis, 60 personas y los 120 heridos y luego también atacaron las bases de los marines militares que ahí murieron cantidad de personas de 240.000 marines fallecieron con esos ataques. Entonces ya el Líbano pide... ¿Se oye? ¿Y el micrófono? ¿No te ha dado? Bueno, piden ayuda piden ayuda a las Naciones Unidas piden ayuda a las Naciones Unidas al mismo tiempo que los musulmanes están pidiendo ayuda a Rusia o sea que os imagináis que la guerra parecía que hacía últimamente 15 años llevamos 6 años de la guerra de Siria y nos está haciendo una eternidad imaginaos 15 años de la guerra de Siria bueno, las Naciones Unidas hacen un cuerpo especial que es en 1983 que son fuerzas provisionales de las Naciones Unidas para el Líbano esas son las siglas FEPNL y finalmente aunque no son muy eficaces pero finalmente consiguen que haya un acuerdo y que se firme una paz y Hezbollah un grupo dentro de Hezbollah se extiende y entra a ser partido político pero no deja de ser paramilitar son las dos ramas están al mismo tiempo la rama política que se presentan elecciones y que tienen muchísimo éxito de hecho ganan en las 12 circunstricciones en las que se presentan y la rama paramilitar y esto sigue hasta el día de hoy entonces a todos los problemas recientes que ha habido en el 2010 por ejemplo con el 2005 o en el 2010 con Israel se llevan ataques de Hezbollah a las tropas israelitas bueno echan finalmente los israelitas se van y las tropas estas de las Naciones Unidas se instalan en el borde sur del Líbano para controlar esa tensión que es constante y que sigue constante hoy en día o sea hoy en día no hay relaciones diplomáticas con Israel y están formalmente en guerra no hay que los están tirando propuestas pero están enfrentados no hay no hay relaciones internacionales Hezbollah ¿por qué tiene tanto apoyo? pues a Hezbollah se le ocurrió crear un grupo militar en el cual estuvieran todos incluidos para atacar a Israel para defenderse de Israel y además al mismo tiempo se dedicaba mucho a asuntos sociales de atención a los más pobres los chiitas son los más pobres entonces hacían muchas cosas de atención social y por eso pues tuvieron han tenido tanto tanto de eso muchas cosas bueno ah creo que la redipositiva anterior era que bueno que perdones que no sé por qué me he saltado no estamos todavía por ahí qué más os cuento de historia bueno pues aunque se firma la paz estamos hablando que han hecho ya la paz y tal pero esa paz se ha firmado teóricamente pero sigue habiendo mucho atentado mucho conflicto por ejemplo matan al al primer ministro Rafi Hariri en el 2005 en el 2006 vuelven a atacar como se ha dicho Israel en el 2010 vuelven a atacar en fin siempre hay como una situación latente de conflicto ahí entre otras cosas por todas esas milicias militares que se formaron previamente a la guerra civil y que no han desaparecido o sea hoy en día cuando tú vas al Líbano vas de una zona a otra y es lo que más nos sorprendió y vas pasando controles militares militares con sus tanques y entonces te van diciendo bueno estos son de Amal estos son de Amal estos son de Amal ¿qué es esto? o sea eso la verdad que ha sido bastante sorprendente bueno entre el 2014 y el 2016 lo que ocurre es un periodo de vacío de poder justo en un momento donde están llegando en masa bestial todos los refugiados porque la guerra de Brasilia empieza en 2012 inmediatamente empiezan a llegar los siglos se han considerado casi que son hermanos o que son de lo mismo y empiezan a llegar en masas es muy fácil por carreteras es muy fácil por el idioma es el sitio más fácil para ellos de ir y bueno empiezan a llegar a masas y a masas y a masas y el gobierno no se pone de acuerdo que hacer con ellos hay mucha tensión inmediatamente los unís dicen sí hay que perdón los chiquitas dicen sí hay que defender hay que apoyar al ejército sirio otros dicen no entonces hay una tensión dentro del mismo gobierno si os acordáis en noviembre del año pasado en noviembre del 2016 hubo un ataque terrorista en el que murieron bastante personas en un centro donde vivían muchos palestinos el mensaje de ISIS era muy claro si os metéis en la política vais a tener las consecuencias ¿no? ¿qué pasa? que es que hay una población que se siente muy afina siria al mismo tiempo la población cristiana todavía se acuerda de las tropas sirias viniendo o sea que incluso dentro del mismo país estando en paz no se pueden poner de acuerdo no tanto a nivel político como a nivel de tu altura a nivel de calle pero bueno esa tensión la verdad es que no se aprecia cuando vas allí a vivir cuando vas allí a vivir están diciendo bueno vamos a ayudar y realmente necesitan ayudar ¿qué más os cuento? bueno toda esta situación de inestabilidad ha terminado muy recientemente en octubre salió elegido el presidente Michel Aoun Aoun Michel Aoun que se escribe de distintas maneras Michel Aoun que igual es un hombre es un antiguo político que ya durante la guerra civil dijo que iba a hacer lo imposible lo que fuera por echar a los sirios del país que ha sido siempre enemigo de Hezbollah y ahora resulta que tiene 81 años sube al poder como presidente apoyado por los chiñezes por Hezbollah entonces dices uy qué tipo de acuerdos políticos están aquí es un poco está por verse qué va a pasar luego muy interesante lo último que ha dicho que es de noticia última fresca fresca que es que parece ser que finalmente van a cambiar el parlamento y esto bueno viendo al tema de los refugiados como habéis es un país muy pequeño en el que hay un millón seiscientos mil refugiados contando todos palestinos sirios iraquís es el país que tiene más refugiados por cápita del mundo o sea tú dices en Turquía hay tres millones de refugiados sí pero mira el tamaño que tiene Turquía es treinta y tres por ciento de la población son refugiados el problema de los refugiados es que es impresionante porque es que es un problema que están teniendo desde el principio de que es país o sea cinco años después de la independencia del Líbano ya que se han entrado cuatrocientos mil palestinos que vienen huyendo del problema de Palestina y ahora que se han venido millón y medio de sirios o sea que el país está realmente en unas condiciones muy frágiles cuando llevan los sirios en principio el Líbano no tiene no les da estatuto de refugiados eso ha sido posteriormente que las Naciones Unidas les ha forzado a darles porque al principio venían solamente como en paso como en tránsito como personas en tránsito pero bueno se ha establecido una manera de que tienen un permiso de residencia que tienen que renovar y que cuesta doscientos euros renovar este permiso de residencia puede ser bueno doscientos euros no es tanto al año por persona por adulto pero para estas personas para los cuales doscientos euros es lo que les cuesta el alquiler de una de su vivienda al mes su vivienda siendo una habitación para toda la familia pues es un riesgo muy fuerte lo cual hace que hay muchos que no han renovado sus permisos con lo cual no se sabe exactamente cuantos hay otra cosa que desde el 2015 si ves aquí es de estos mapas quería enseñar un poco la evolución de lo que ha sido la llegada de los refugiados en el 2012 en el 2013 ya está en casi medio millón en el 2014 hay más de un millón ves también como se va a seguir situando y a partir del 2015 el gobierno dice no registramos más es decir no están llegando más están llegando no están siendo registrados registrados hay yo creo que eran un millón 120 un millón 120 hay registrados hoy en día los que no están registrados porque tienen miedo de que los puedan reclutar y llevarlos que los digan que se han escapado del país y los puedan reclutar de vuelta miedo de que pues eso de que los de que los reconozcan su propio país falta de dinero para hacerlo y luego nos llenó directamente ya esos ya no están registrados o sea que los números son muy superiores de lo que dicen las estadísticas ¿cómo afecta esto? pues os imagináis afecta a todo afecta al sistema educativo una barbaridad el sistema educativo en el Líbano está basado en la educación francesa en el currículum francés la mayoría no sé si lo has dicho Ramón que es el gobierno es un gobierno muy liberal inspirado o queriendo copiar un poco el sistema europeo americano de más bien americano que europeo de de que no hay no existe servicio público de que no hay intervención del gobierno no hay casi impuestos los impuestos son muy muy bajos con lo cual el gobierno es muy débil también no solamente políticamente sino económicamente entonces lo vamos a ver en los colegios hay muy pocos hay muy pocos colegios que sean del gobierno casi toda la educación es privada y luego lo vamos a ver también en el tema de los hospitales en el tema de infraestructuras en fin bueno en el sistema de educación vemos que los colegios están totalmente sobrepasados los colegios que son del Estado cientos de miles de niños en listo se espera cientos de miles de niños sin educación creo que ahora mismo a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho todavía se habla de 200.000 niños en el Líbano que no pueden atender al colegio así hay un esfuerzo muy grande de meterlos en los colegios pero tampoco el colegio público es la panacea porque los meten ahí 50 niños por clase con el profesor no tienen el mismo nivel porque el currículum el ibanés y el sirio no se corresponden pues a lo mejor sí en clases de árabe son muy buenos los decían en un colegio pero lo que es en temas de historia de ciencias de matemáticas mucho más bajo y ya en cuanto a idiomas cero porque en Siria no enseñan idiomas en los colegios entonces el tema del francés y del inglés es un desconocido para ellos entonces sí se está creando se ha creado como un sistema de doble turno o sea los colegios los ibaneses van al colegio por la mañana y los sirios van al colegio por la tarde aparte de eso hay algunos que ni siquiera tienen nivel para ir al colegio por la tarde entonces hay una especie de escuelas como nos va a explicar en algunos otros proyectos que nosotros apoyamos y hay muchos más que son como escuelas en los que van que son escuelas no oficiales y en los cuales les enseñan pues francés árabe y matemáticas por lo menos para que los niños no pierdan hay muchos niños que llevan dos y tres años en ir al colegio hay niños con diez años que no saben leer entonces la situación como afecta al sistema educativo como afecta a esos niños pues es es muy importante ahora tú vas a hablar para la educación ¿están empleados los católicos con los musulmanes? no no sencillamente no bueno yo creo que esto se ha preparado no vale antes de empezar con los proyectos yo insistía un poquito en lo que se llama la generación perdida hay muchos niños todavía sin desorganizar y es uno de los principales problemas que planteamos ¿por qué? primero porque no hay sitio para ellos y también también pasa con muchas familias que tienen la sensación de itinerariedad vamos no vamos que 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 su 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 estancia en el libato va a ser limitada no merece la pena que los niños y así están dos tres cuatro cinco años muchos sirios entonces la generación perdida os parece una tontería pero es importantísima tanto en el libano que es donde nosotros trabajamos como en siria que todavía hay muchísimos más niños sin escolarizar ¿por qué? porque estos niños y en Jordania estos niños dentro de cinco años tú no les puedes pedir que sean tolerantes que sean positivos que no se hagan terroristas o sea tú le has robado su vida porque la educación no es una herramienta para la vida para un niño la educación es la vida del niño y si tú no le das educación le estás quitando un poco su vida también entonces estamos haciendo muchos proyectos que hacen cursos puente para intentar meter a los críos en esos turnos de tarde de los colegios libaneses algunos lo han conseguido pero el problema es que incluso metiéndose en esos cursos no dan el nivel y hay que seguir ayudándoles pero la educación se da como ya os digo como te volviste a la vida también como resiliencia en una familia que lleva cuatro o cinco años viviendo en una tienda de mierda o lo que hemos visto mucho más en una habitacióncita donde viven cinco, seis, siete personas con derecho a letrina y con derecho a un fogón lo primero que tienes que hacer es normalizar la vida entonces ¿cómo la normalizas? dando educación a sus hijos y luego enseguida empiezan a traer a las madres también para darles pues mira que es educación también y que está siendo un éxito en muchos proyectos que hemos visto alfabetización de mujeres musulmanas es que no sabéis lo que significa para ellas hemos estado hablando Marta se acuerda con los fratelli que nos decían las mujeres toda mi vida he querido aprender a leer nunca he podido leer un cartel nunca he podido leer lo que ponía en las cosas del supermercado toda mi vida y nunca me he dejado entonces esta población de refugiados cuyo mayor problema con diferencia de todos los proyectos que habéis visto en todos los países del mundo es la no esperanza o la desesperanza que les lo que les llega es a no hacer nada a confiar en su destino pues por lo menos estas mujeres empiezan a leer y están ilusionadas y ven que sus hijos trabajan o sea nosotros ¿qué vamos a hacer con esta población? pues vamos a acompañarles en su proceso vital no vamos a poder hacer mucho más porque cuando no hay esperanza y eso pues las indias que aquí hay muchas indias pues veis que hemos visto miseria como en ningún sitio yo me he encontrado gente muerta por los caminos y sencillamente porque se le ha acabado la vida a esta mujer en mitad de la nada ¿sabes? pero nosotros hemos visto gotas de esperanza ellos no tienen esperanza ¿por qué principalmente? pues porque no ven el futuro de cómo se va a resolver el conflicto de la guerra ¿y por qué? porque no es un conflicto normal no es un conflicto fratricida esto es contra esto sino que hay cosas intermedias vamos a ir hay agentes ejes transversales como puede ser el Isis ¿eh? todos sabemos de repente entre Alasar y los otros está el Isis ahí por medio que quieren entonces todos se unen contra el Isis pero luego también hay unos intereses de poder que ahora habréis leído todos lo que ha pasado con Qatar que Qatar era muy Arabesaudí y de repente Arabesaudí lidera junto con Trump y demás el vacío a Qatar y demás es decir hegemonía entre Suníes y Chíes Edbolá que os ha contado fenomenal Mercedes lo que su historia y demás ahora no está dando ninguna guerra en el Nibano ¿por qué? porque toda la guerra la está dando en Siria apoyando a Assad las tropas las tienen en Siria apoyando a Assad entonces luego los intereses económicos o sea una guerra una guerra es muchísimo más cara que la paz una guerra es muchísimo más cara que la reconstrucción entonces el problema es ¿quién financia qué? y a cambio de qué o sea ¿por qué Trump ahora se haría con Arabesaudí? ¿por qué los rusos de repente están con Assad? pues porque en toda guerra que se meten potencias internacionales te meten dinero te venden armas ¿de acuerdo? que aquí Mr. Trump ha vendido 100.000 millones bueno yo ya no sé ni los millones de armas Arabesaudí ¿qué va a hacer Arabesaudí? campeonatos de tiro en su... no o sea lo va a utilizar en guerra evidentemente ¿a cambio de qué? bueno cuando acabe y cuando ganes yo voy a explotar estos estos yacimientos de gas de petróleo y demás y ahí están todas las fuerzas entonces los que están los cinco los millón y medio un poco más que hay ahora no tienen esperanza de vamos a volver a casa aparte que sus casas estén totalmente destrozadas y demás no tienen esperanza de que esto a medio plazo se vaya a resolver y que va a ser de sus vidas entonces ese es el principal problema con que nos encontramos con los con los con los con los con los con lo cual han tenido que cerrar también muchos programas la gente se cansa los donantes internacionales se cansan de dar pero es que el tema de los refugiados está ahí entonces ¿cuál es el principal problema? el refugiado no es el problema el problema es el conflicto si no funcionas en conflicto vas a tener refugiados los refugiados son la consecuencia de un conflicto que no se para y que no se para unos intereses políticos y económicos dicho esto pues voy a contar algunos proyectos si no entonces tenemos pues el proyecto Fratelli que Marta también ha estado con ellos que Fratelli es una asociación formada por los hermanos de la Salle y los hermanos Maristas que el Papa les animó a que hicieran una institución para trabajar juntos y así pues que les fuera más en Oriente Medio que les fuera más fácil entonces han empezado con el Líbano con un proyecto maravilloso que trabajan con población musulmana 100% entonces tienen ahora mismo 200 niños por la mañana todos viven en campamentos o en infraviviendas o en campamentos verticales que ya veréis dentro de poco lo que son un campamento vertical entonces de esos 200 niños por la mañana tienen 150 que reciben los cursos puente para intentar meterlos en los colegios de gobierno y 50 que ya están metidos como en los colegios de gobierno pero bueno saben lideres ni líderes que hay que darles apoyo trabajan con las madres y con las madres ahora por las mañanas tienen unos cursos de costura 3 o 4 días a la semana y luego les han montado una guardería para que puedan ellas dejar ahí a los bebés etcétera luego por las tardes tienen 70 niños que reciben también apoyos transcolar y luego tienen 60 jóvenes que les dan clases de inglés todos sirios estamos hablando de población siria 100% les dan clases de inglés clases de informática y clases de algo más y clases de inglés y clases de informática y no sé no me acuerdo que más 3 días a no 5 días a la semana y luego también tienen atención psicosocial con hombres o con mujeres solas y luego con jóvenes lo de las mujeres solas es esencial porque si no ellas no hablan no se explayan o sea estas mujeres que es otro de los problemas de las refugiadas tenemos alguna foto más de esta las mujeres cuando han salido de Siria cuando estaban en Siria solo andaban por la calle con sus maridos con sus hijos mayores con sus padres muchas han venido solas llegan aquí y no saben manejarse pero no saben manejarse ni para pedir ayuda para la ONU o para pedir ayuda en temas sanitarios etc etc y las que tienen hijos o maridos o lo que sea no se atreven a abrir la boca entonces ya os digo que estas clases de postura estas clases de alfabetización que las tienen rechicladas y te enseñan los libros como van escribiendo y te dicen que ya leen algunas cosas psicológicamente lo hemos visto en muchos proyectos psicológicamente para ellos es estupendo ¿qué más os contó el Fratelli? pues es que pues es impresionante mira y esto esto es lo que es un campamento vertical que aquí en este edificio viven 1200 personas ya lo fuimos a ver Clara y yo el año pasado lo vimos desde fuera porque muchos de estos niños iban a ver a los Fratelli están en Sidón más o menos hacia el sur que este es el campamento de Uwai de Ousai bueno pues en este campamento se ha puesto a trabajar ahora una ONG verga va a ser un proyecto muy probablemente una ONG verga que se llama Oversis bueno aquí veis la foto y os podéis hacer una idea ¿creéis que os podéis hacer una idea? pues no os podéis hacer una idea lo que hay por dentro o sea cuando te metes por esos pasillos que no hemos podido era una universidad musulmana y lo han dejado en teoría para que se metieran todas estas familias son familias que vienen de tres pueblos de Siria y bueno es que no os podéis hacer una idea el hacinamiento la marramería ratas nos contaban que había bucarachas que se metían por los oídos era algo que me ha habido tres incendios tres incendios en un año porque como la luz que hay pues bueno por aquí se ven un poco los cables también y demás pues ha habido tres incendios dentro en un año la violencia física sexual y demás que hay dentro porque son familias que llevan tres, cuatro o cinco años viviendo y entonces el hacinamiento pues promueve de todo y en estas circunstancias hay una ONG que por fin se ha metido los fratelli iban a trabajar aquí pero les pidieron los de nos dijo que les pidieron los del municipio pues bueno pues pusieron la mano para decir si queréis trabajar aquí entonces dijeron pues no y han empezado a trabajar con una ONG verga lo que veis blanco abajo es que han reformado un poquito la zona de abajo y han hecho siete aulas y en este momento tienen a trescientos niños que reciben tres horas de clase en turnos en tres turnos ciencia en cien lo mismo o sea árabe matemáticas ciencias y inglés me parece o sea sí inglés esta ONG aparte de trabajar aquí trabaja en dos sitios más en Beirut en el cerca del campamento de Shatila yo no sé si os la verdad es la masacre de Shatila en la verdad y bueno pues al lado del campamento de Shatila que era un campamento que se hizo para la 20.000 palestinos a la 20.000 de 75.000 tanto palestinos como sirios y bueno está en mitad de Beirut y como no os hemos contado suficientemente porque hay que contarlo para 10 minutos tienes un al ejército un control que te tienes que parar que tienes que entrar y está gobernado por el campamento de Shatila y la zona alrededor de Shatila tienen ahí más o menos el programa es lo mismo aquí y luego en Arsal que es un campamento ya como lo imagináis con tiendas etcétera etcétera que está en el norte y que no nos dejaron pasar o sea es porque está está controlado por ISIS por el ISIS ahí están todos ahí ni siquiera ni siquiera el ejército de Líbano se atreve a meterse creo que hay dos mil dos mil tiendas o sea es enorme y hay como casi como sus propios políticos y sus propias tendencias y entre ellos hay gente de ISIS dentro de Tirol y hay entonces se desaconseja totalmente o sea está prohibido tienes que pedir un permiso especial y a tu riesgo cuenta de ir para allá y yo no sé no sé bueno pues aquí han empezado hace seis meses con un programa que ya lo habían repetido en Beirut y en Asal entonces de los problemas principales que nos contaba el director es la violencia o sea los niños son muy listos lo pillan todo y bueno y en cualquier campamento tanto vertical horizontal o como queráis lo que hay en van niños niños también nos he contado por muchos sitios que las y hemos podido comprobar que las sirias dan a luz una y dos veces al año ¿y por qué? porque quieren sustituir a los muertos en la guerra es que no nos lo han dicho en un sitio nos han dicho reemplazar a los que van muriendo en la guerra que te quedas como sí bueno y cuento cuento que el año pasado nacieron 60.000 niños libaneses y 61.000 niños sirios en el Líbano y este año ya la proporción iría a ser como 8.000 9.000 más sirios que libaneses imaginaros imaginaos un momento en Líbano que han tenido al ejército sirio metido hasta que en 2005 mataron a Hariri entonces hubo una manifestación de 22 millones de personas y un movimiento con lo que consiguieron echar al ejército sirio en el 2005 que es antes de ayer y ahora tienen un millón y medio de sirios chiguiyes uníes ¿sabéis qué? ahí o sea imaginaros la bomba de rogería que es esto bueno que me habéis distraído bueno pues este pues este pues este es muy bonito o sea no sé cómo decir porque también tienen también trabajan con las mujeres también les dan alfabetización manualidades resolución de conflictos también tienen no lo de la violencia que sí es importante aquí los niños aprenden que no se les va a pegar y eso los ve perfectamente y entonces hay un tem con tem sobre el maltratador y el maltratado entre niños es el maltratador como que se hace fuerte porque aquí no me pega ni demás y entonces tienen un room especial para los niños conflictivos y luego también un programa de ¿cómo se llama? de potenciación positiva de incentivos positivos de la estrellita no sé cuántos el gran diploma de no sé qué o sea es uno de los grandes problemas que tienen ¿vale? bueno este tenemos solicitud ahora y muy probablemente vamos a trabajar con ellos lo acaban de enviar ayer el proyecto de Kenewa de Conciencia de Permisión de Ordenadores esto es un colegio donde hay 500 niños y de aquí ahora estamos hablando cristianos refugiados donde se les da tres horas por la tarde de árabe matemáticas ciencias lo que sea currículum y de aquí los iraquíes casi todos se quieren ir fuera ahora cada vez están más desesperados porque se están entregando más fronteras hasta ahora hemos hablado de sirios y aquí son iraquíes y además cristianos aquí dan un colegio por la tarde les dan tres horitas y nos pidieron el año pasado una escuela informática yo les hubiera financiado al colegio completo porque me parecía una maravilla el trabajo que estaban haciendo pero bueno el caso es que está funcionando perfectamente tienen tres turnos por la tarde de 25, 25, 25 25, 25 son los niños del colegio y el último turno están los niños que ya han acabado el noveno es currículum y de aquí pero que les dan también a lo largo de toda la tarde inglés informática y también tienen actividades extraescolares etc y aquí tenemos un proyecto de caritas que es de refuerzo también escolar porque el problema es ese que por mucho que a los niños se les meta en los colegios por la tarde y demás es que no tienen nivel el nivel de sirios infinitamente más bajo en el tema sanitario que es importante decirlo pues un poco lo que decía Mercedes para el plan infraestructuras lo que es primero como está organizado en el Líbano en cuanto a infraestructuras sociales digamos y luego lo que ha supuesto un millón y medio en el Líbano el 80% de las camas hospitalarias son privadas y luego de los 204 centros de atención primaria 67% está gestionado por ONGs solo el 13% está gestionado por el gobierno con lo cual os podéis imaginar cómo y eso y cómo pueden tener una gestión sanitaria o sea te rebasa todo lo que puedas imaginar son 15 millones más aquí de personas viviendo aquí cómo el sistema sanitario español ya puede absorber es completamente imposible nos dicen en los dispensarios que hemos estado que además el problema es que ellos con atención sanitaria más que el gobierno la ONU les ayuda para atender a los sirios pero que los colegios los hospitales del gobierno solo aceptan a los sirios cuando están en situación de herida o muerte o sea no aceptan perderle una colonoscopia imaginar entonces es que no hay como la ONU además está rebajando el nivel de ingresos pues a ver están con un 50 más de paciente o un 50 de 15 vamos a ver los cargéus los cargéus que yo siempre llamaba los cargás nunca me acuerdo de de ellos bueno es un centro armenio que está reconocido por el gobierno como centro ocupario de salud y además también la ONU les ayuda directamente ahora les están haciendo una infraestructura esta es clara que ha decorado el año pasado con esos objetos les ayuda para hacer una remodelación del hospital que tienen ahora mira esto sí que nos comentaron que de los más de 30.000 pacientes que tuvieron el año pasado el 66% fueron sirios pero es que en 2013 tuvieron 11.000 pacientes libaneses y en 2016 9.000 libaneses mientras que en el 2013 tuvieron 8.857 sirios y en el 2016 22.156 sirios entonces ¿por qué ese cambio de de paradigma? primero porque hay muchos más afunciados luego porque el conflicto que genera entre la población libanesa el que cuando van a hacer una visita médica los libaneses tienen que pagar entre 8 y 12 dólares mientras que los sirios deben pagar entre 3 y 5 dólares porque el resto no paga la ONU entonces eso genera una tensión entre la población pobre libanesa impresionante porque bueno ¿por qué siendo yo libanés tengo que pagar más pero como os he dicho un dato muy muy grande de un porciento muy grande es seguridad privada no sería pública que lo único cubre algo pero poco entonces esto nos encantó claro que es un centro médico y lo ves por dentro y no tenemos más foto bueno pues esta era la mejor la que mejor se veía la sala mejor con diferencia aquí estaban en campañas de vacunación que eso sí que lo paga el gobierno pero con todo eso el mayor problema que se presentan que nosotros ahí podemos ayudar poco son los pacientes crónicos pues por ejemplo una diabetes es carísima es carísima y nosotros no podemos financiar los medicamentos de diabetes de insulinas etcétera y bueno pero sí que creemos que debemos apoyar por lo que os digo porque tenemos que acompañar de alguna forma a esta gente les estamos haciendo les estamos comprando unos equipamientos bastante básicos porque quieren duplicar el número de consultas porque lo tienen todo a lo bestia y entonces dicen que además es que lamentablemente tienen que separar ibaneses de sirios porque es que bueno pues los sirios están haciendo los dueños y los ibaneses pues es una situación muy complicada la verdad a ver y luego vimos una maravilla bueno aunque no tenemos fotos luego vimos uno maravilloso es que no nos dejaron de fotos el problema es que no podemos hacer fotos porque las sirias sobre todo no quieren ingresar las fotos entonces yo comprendo que aquí mi departamento de comunicación fotos, 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 fotos pero para ellas es como si tú estás en pelotas viene un dron de esos con perdón y te hacen una foto ¿sabes? pues no te hace ninguna gracia entonces imaginaos todas las oenajes bla, 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 bla pues mira fotos en tu casa a la hora de comer pero no entonces vimos un dispensario que vamos a trabajar también con ellos que está reconocido por el gobierno pero no está ayudado por la ONU que está en contenedores hecho en contenedores entonces tienen unas 150 bueno mujeres todas las que queráis todas, todas todas las que queráis y todas embarazadas y todos tienen lo mismo aparte de tener las especialidades básicas luego también tienen apoyo psicológico tanto individual como en el parque o sea intentan juntar a las mujeres para que cuenten sus problemas que se expresen etcétera como para temas individuales y asistencia social para comida lo que sea entonces esto es además una monja Antoinette ¿no? impresionante que lo que ha conseguido es hacer convenios con las tres universidades principales de Quibano que además son universidades buenas yo creo que la mayor industria de Quibano es su sistema educativo financiero digamos educativo entonces han conseguido digamos que el MIR que lo hagan en parte en los dispensarios y además para intentar bajar el precio con diferencia de cualquier consulta además y si quieres hacer pagar un mínimo de dos dólares por consulta que además es esencial para poder hacerlo y luego pagan ellos también consiguen por negativos hasta el 70% de coste de las medicinas y bueno pues serán siete contenedores completamente cada uno perfectamente organizado y limpio perfectamente organizado limpio y a reducir entonces probablemente será un nuevo proyecto lo que nos están pidiendo es que como ellos pertenecen al sistema de la seguridad social lo que quieren es informatizar toda la información porque todos te dicen además que calculan que como mínimo la crisis de los refugiados va a estar en el Víbano durante los próximos cinco años o sea que por mucho que acabara el conflicto mañana que no va a acabar mañana la gente no va a volver así como así entonces eso va a tener que seguir haciéndose y bueno infraestructuras ¿cuál es el problema que tenemos? pues como en la sanidad y como en los colegios pues por ejemplo la luz todos nos dicen que pagan dos facturas de luz la luz de gobierno digamos y luego luz privada y luz privada que es a base de generadores y hay la contaminación como no os podéis hacer una idea y que puede tiene casita por ejemplo los de la World of the Commission que tenían que son de bueno no del Valle de la Beca que son de la montaña antes pues en verano se van arriba porque no pueden poner un aire acondicionado se pueden quedar sin luz entonces la nevera se va a la porra o sea que tiene luz lo que es para cuatro bombillas y luego pues todo cocina con gas que no puedes cocinar entonces pagas dos veces la luz pagas dos veces el agua porque el agua también tiene un problema con el agua potable y tal un problema nacional hasta el año pasado pero que habíamos solucionado es un problema de la gestión de basuras mete un millón y medio más en Navarra que son seis millones seis millones de equipo y gestiona todo lo que implica la basura impresionante bueno ya no os quiero ni contar que tengo 50 puntos que no lo hemos puesto el tema de la electricidad o sea es que es que se te pone un pelo complicado cualquier calle que vayas fatal bueno escasez de la vivienda eso es tampoco hay sistema público de la economía entonces muchas veces si quieren hacer algún curso les es muy complicado y esto vamos a ver esto es pues para que os hagáis una idea pues es que en cualquier si el barrio del colegio o sea en las familias viven donde veis los cortinajes esos pues en ese cortinita vive una familia entera en la otra otra es lo que os decimos que la inmensa mayoría de los refugiados no viven en tiendas de campaña la inmensa mayoría de los refugiados viven en en ámbito urbano en lo que se llama los campamentos de girales como os enseñaba antes y esto ya estamos en el valle de la beca en las fotos de la derecha que aquí ya encuentras pues asentamientos pues como esto o sea que te encuentras pues de repente 70 familias estuvimos en en uno que había 95 familias en 70 tiendas que llevaban un día de 5 años allí yo no se lo vi a par de ahí pero mogollón mogollón de niños que en el mes en la mayoría no iba a la escuela hombres prácticamente nada y alguna mujer pero pero nada más entonces ahí en el valle de la beca si vamos a poder trabajar muy probablemente con una conglomeración las del buen pastor que lo mismo está dando clases a los niños y luego dan cursos de formación de formación profesional de 50 a 60 horas que lo dan justo cuando no pueden trabajar los refugiados en el campo en el campo venden los que trabajan venden su fuerza de trabajo no a lo mejor postor sino a lo peor postor vamos o sea que trabajan es que jornaleros pero que no cobran nada pero por lo menos no cobran nada cobran a lo mejor la comida a lo mejor muy poco pero a ellos les compensa porque es también normalizar su vida bueno esto ya es solamente un resumen para terminar para que os hagáis una idea ya que os hemos contado todo hay muchos más proyectos que puede haber como Jaguat un proyecto agrícola preciosísimo y demás pero que tampoco nos daba tiempo hay muchos más bueno en el 2016 han llegado como veis 1.9 billones que es una cantidad importante de dinero o sea que realmente dices si está llegando dinero el problema es que a pesar de la cantidad de mensajes sigue sin ser suficiente es verdad que el gobierno ha implementado cantidad de medidas que han metido a los niños en los colegios en turnos de tarde que están gestionando las basuras pero incluso todo sigue siendo insuficiente entre otras cosas también pues hay más de 500 colegios hoy en día estos esta idea del doble turno empezó en el 2013 pero sobre todo se ha llevado a cabo entre el 15 y el 16 y ahora ya hay 500 colegios que lo están haciendo con casi 200 niños pero actualmente la ONU paga 600 dólares por niño que metan en el colegio privado a gobierno antes del 2016 solamente el 8% de las aguas residuales se trataban pero ya indudablemente están haciendo mucho más todavía que la por hacer en cuanto a socios económicos han inyectado mucho dinero también en mercados locales de manera en cash que es lo que quiero que es el cash porque se activa la economía muy bien se están haciendo cantidad de cosas perdón están haciendo cantidad de cosas hay mucho dinero tú puedes llegar al Líbano y se vende al barrio que vas y dices anda pero ¿por qué estamos aquí? porque hay unas torres fabulosas superlujosas hay inversión de Arabia Saudita hay mucho movimiento pero también hay muchísima pobreza lo que no hay es una clase media entonces hay los muy ricos los muy pobres hay muchas ONG trabajando y hay muchísima necesidad por ejemplo un dato que me parecía interesante que el objetivo que se había planteado en la conferencia de febrero del 2016 con la ayuda de los refugiados en el Líbano el 95% del objetivo está cumplido queda un 5% pero son 5% es mucha gente todavía las necesidades siguen estando ahí entonces la impresión un poco que te da al principio es un poco una impresión de desesperanza porque sí hay mucho dinero pero hay demasiada necesidad y la impresión es de que el país realmente está al borde del colapso o sea o hacen algo o hay una inversión más fuerte hay demasiada tensión y demasiados conflictos al mismo tiempo el primer ministro en una conferencia de prensa que dio dijo precisamente esto que el país está al borde del colapso pero es que cuando fuimos a hablar con el Fado Karam que era el presidente de Caritas Líbano nos dijo exactamente lo mismo y la impresión que te da cuando estás allí es esa también entonces recientemente el 5 de abril el primer ministro libanés fue a la conferencia internacional de apoyo a Brasilia con este alarmante mensaje buscando apoyos ha sido bastante bien recibido como luego veremos en el tiempo ha sido bastante bien recibido pero bueno está por verse que se haga nuestra propia impresión bueno yo creo que ya sabéis tenéis una idea no creo que mucho más que añadir y estos son puntos que he sacado de las conclusiones de esta conferencia internacional que ha ocurrido en Bruselas el mes de abril pasado que es apoyar la misión del Líbano continuar con su apoyo tanto a refugiados como a libañeses pobres esto es muy importante esto es muy importante todos los todas las OMEGs locales nos han dicho que un mínimo del 25% de los beneficiarios tienen que ser de las veces un mínimo de qué de un 25% de los beneficiarios tienen que ser de las veces claro porque el problema es el gobierno por ejemplo el gobierno se ha levantado la prohibición porque en principio tenían prohibición de trabajar los ejemplos esa prohibición está levantada pero qué pasa que están trabajando en los puestos de trabajo a mucho menos dinero de lo que trabajaban ante los libaneses entonces servicios de autobús camioneros transporte taxi en agricultura pintores albañiles entonces qué pasa a menos de la mitad del precio por dos duros y entonces los libaneses se están quedando sin trabajo y además la clase pobre libanesa se ha empobrecido enormemente hay más de un millón hay más bueno estoy diciendo que hay un 30% de paro pero hay más de un millón y medio de personas que viven por debajo de los pobres libaneses entonces bueno también apoyar la creación de empleo conseguir la total escolarización de los niños establecer flexibles y multianuales compromisos financieros que haya más creatividad e innovación a la hora de buscar fondos con trust y funds y todo esto fomentar la inversión privada extranjera para infraestructuras la creación de empleo servicios y luego y luego también reconocer que gran parte de su mercado era Siria que era su vecino y ese mercado está cerrado entonces ayudarles también a abrir mercados nuevos en la comunidad económica europea y apoyar y proteger al Líbano como un modelo de moderación para toda la zona que es muy importante o sea lo que quería Hariri era que la reconstrucción de Siria tenga como base el Líbano porque eso además va a ayudar al Líbano a salir adelante va a traer dinero y va a traer trabajo para los libaneses bueno esto es los compromisos está por verse que partes realmente se puede cumplir y que parte no ¿Cuánto tiempo hace que manos subidas ayudan en el Líbano? para este crisis año y medio dos años y antes trabajábamos antes trabajábamos pero en cosas muy puntuales escuadricas yo he preguntado sobre el trabajo la posibilidad de trabajo de los refugiados en Líbano o sea tú has dicho que es a partir de este año que han empezado a poder buscar el trabajo bueno los sirios tenían permiso para algunas profesiones por ejemplo para el campo era normal que en la época de la cosecha los sirios entraban como Francia ¿no? sí exactamente entonces los sirios entraban entonces para esos tipos de trabajos no están mal vistos porque están confundados a verlos llegar pero que lleguen y te cojan el otro tipo de trabajos por ejemplo en los proyectos que habéis dicho los profesores o gente en el centro de salud o sea hay médicos sirios hay profesores que trabajan en los proyectos o eso lo llegan en algunos sí o sea por ejemplo en Valde no en Zale vimos un un comedor popular que daba mil comidas al día y tenían contratados a tres cocineros que eran sirios en cuanto a las clases de apoyo hay dos o tres sirios bueno no por ejemplo en Ouzay en el refugio esos son sirios porque además Overseas aunque sea Belma trabaja para refugiar los sirios por sirios o sea son sirios pero también hay mucho limanes por ejemplo Frateri creo que tiene dos sirios solos y los demás son todos limaneses porque es que también bueno uno de los problemas que nos comentaban nos quejamos con que Degua hombre pero porque ya no contratáis a gente y demás y nos decían que el problema son los organismos públicos la ONU etcétera que se están llevando todas hombre no las primeras espadas pero los técnicos que valen un poquito les contratan a millón y llega la ONG irlanesa y no puede pagar tres mil y cuatro mil y cinco mil dólares al mes ¿sabes? entonces también eso está distorsionando un poco el mercado laboral porque todos quieren lógicamente ganar cuanto más mejor pero sí algunos hay pero en la inmensa mayoría también limaneses por eso precisamente por eso porque bueno son súper generosos de tener un millón y medio de... sí, sí no, no pero sí también nos comentaban que muchas personas también fueron empleados en las tiendas ¿no? como de sí empleados de tiendas sí pero claro entonces ¿qué pasaba con los empleados que vivientes que están haciendo ahí? no, no sí o sea yo lo veo por eso porque es verdad que como sí que decís que Líbano y Siria han sido países como más hermanados o sea pero bueno es eso que el problema a lo mejor de lo que tienen en Jordania que sí que es o sea es mucho más grave que todos los refugiados sirios es como que no tienen ningún permiso de trabajar ni de hacer nada ¿no? de todas formas también un poco en el que dice Mercedes más que sea sirio o sea lo que decía de Enzale que están contratando a sirios para trabajar en tiendas que sea sirio o no no es tan relevante lo que es relevante es que en esa zona de Enzale es que sean cristianos o sea que es más importante o sea sí que queremos hacer hincapié de verdad la religión está en todo marca mucho más que tu nacionalidad o que tu género o sea es de verdad fundamental la religión ¿y los refugiados que han llegado son entre todos son mayoría chi o...? no son inmensamente la inmensa mayoría son musulmanes pero había en torno a un 15% de población cristiana en Siria no, cristianos musulmanes se han llegado suníes se han llegado chi lo que pasa que los niños con los niños y las niñas con las niñas o sea se van a la zona de los suní sí, sí a mí es vamos yo estuve allí tres días para mí el proyecto Fratelli es de lo mejor que he visto en los viajes que he hecho que llevo ya unos cuantos es una pasada y a mí lo que sí que me gustaría es que contaras un poco la situación de los cristianos iraquíes porque a mí es lo que más me afectó cuando estuvimos en Beirut que nos contaban que ellos habían entrado como turistas y que no tenían las mismas condiciones que tenían los sirios que habían entrado que tenían el estatus de refugiados muchos de ellos entonces que sus condiciones eran bastante peores en cuanto a los refugiados cristianos hay que diferenciar los sirios y los siriaquíes pero los sirios que hemos visto muchos en la decesis de Zal ¿no? Zal ¿verdad Zal? bueno pues el problema que tenían era que la ONU les denegaba las ayudas que denegaban los musulmanes los sirios que otorgaban a los musulmanes entonces les dieron uno o dos meses y ya está y entonces la diócesis de Zal decidió que tenía que ayudarles también que hacer una disciplinación positiva y para eso son las mil comidas diarias les ayudaban a pagar algo de de las ideas de las infras viviendas porque tenemos unas viviendas que eso era que tengo la foto vamos total intercedor de viviendas y demás entonces eso es tremendamente incluso los refugiados y aquí es el problema que tienen es que entran con la visa de turistas entonces al ser turistas no pueden estar no pueden estar registrados como los refugiados con lo cual no pueden tener ningún tipo de ayuda de Naciones Unidas pero vamos estos que no entran como turistas tampoco y entonces los refugiados que ir aquí sobre todo quieren irse a los países ni uno quiere volver o sea cuando hay ayuda de que se necesitará ay este todo no quiere volver ni uno quiere volver y sin acudas los sirios muy pocos ¿por qué? porque sobre todo los cristianos porque han vido la llanura de Nínive donde ha entrado Isis donde Isis ha amenazado no solo a ellos sino no solo a ellos sino a los musulmanes que vivían junto a ellos que no denunciaran que estuviera con algún cristiano entonces sus propios vecinos les denunciaban entonces ¿cómo vas a volver después de los otros años cuando almas vamos a ver estuvo el otro día el denuncio de Irak nos dijo que todo Caracos que estaba destruido que no había piedra sobre piedra y demás ¿cómo vas a volver ahí? no quiere mover pero también por otra parte las fronteras se están cerrando ya antes era relativamente fácil porque hay iglesias caldeas sobre todo y las asilias las asilias católicas hay en Australia en Estados Unidos en Canadá entonces era a través de las mismas iglesias que les iban avalando digamos y conseguían el dinero del billete si no se van llevando pero ahora cada vez menos ahora no entonces están muy desesperados no se quieren integrar los fratelli que también tienen una especie de colegio en Pactat donde ahora mismo acuden 50-60 niños porque hay problemas que empezaron en enero pues decía que hay problemas que esos niños llevan dos años y medio tres desde agosto de 2014 sin ir al colegio porque eso sí que tenía la sensación de que total para seis meses un año para qué y total que los niños llevaban dos años y medio y llevan dos años y medio en escolarizar y entonces han conseguido conocerles a través de las parroquias y más para que fueran escolarizando no les dan ni el currículum no les dan ningún currículum especial sino lo que les dan son matemáticas inglés francés algunos francés algunos inglés árabe porque además todos los iraquíes hablan o armenio o no hablan árabe o sea hablan un árabe muy 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 pobre y no lo saben escribir y y entonces les dan árabe porque es que a lo mejor quedan allí cinco seis siete ocho años porque aparte los iraquíes han querido huir a Líbano ¿por qué? porque Líbano es un país mayoritariamente cristiano entonces se van a encontrar mucho más cómodos que en Jordania o en Turquía por ejemplo además hay un vuelo directo uno de los vuelos directos a Elbil desde Bilut con eso no os digo nada desde Bilut no os digo nada y os digo todo vamos Elbil Elbil Belut están a Bilut entonces pues ya os digo los iraquís en general los iraquíes en particular los iraquís en general para mí lo peor la desesperanza la falta de esperanza en un futuro a corto o medio plazo ¿qué van a hacer? Muy bien una pregunta ¿por qué la ONU rechaza las ayudas a los cristianos que dan sin embargo los musulmanes? ¿qué argumentos? No dieron ningún tipo de explicación mira por ejemplo sí que los cristianos musulmanes los cristianos tanto sirios como iraquíes no pueden meterse en campamentos de la ONU porque es un elemento de conflicto a ver los chiles por un los uní es por otro es fácil es una discriminación no es fácil buscar un enemigo entonces ¿qué enemigo buscas? por la minoría por los cristianos es la minoría entonces ahí de momento ya no los encuentras en tiendas de campaña no los puedes encontrar en tiendas de campaña en en campamentos nos hemos estado en una hora y la ONU lo que hacía era poner cemento en el suelo y dos cables de agua y de dos cables de luz y luego a partir de ahí ya ponen las campañas en las tiendas de campaña como sea pero no no les dejan no les dejan entonces nosotros sí hemos hecho una discriminación un poco positiva porque tampoco hay que tener complejo de ayudar ayudamos a sirios musulmanes es estupendo pero si nos presentan para cristianos pues no hay que tener complejo no hay que tener complejo pero es la propia ONU la que describe no sabemos si realmente la razón es por ser cristiano o no pero la realidad es que es así lo que pasa es que si lo miras desde un punto de vista un poco más abierto la ONU no puede llegar a todo el mundo o sea es imposible entonces ¿a qué llega? llega a los que están en los campamentos principalmente eso sí porque los tiene a todos reunidos los otros que están uno en un piso aquí otro en un piso allá no van así entonces los que están viviendo en casa que cuando digo casa habitación los que están viviendo en casa esos no reciben ayuda han recibido dos meses y no han recibido más estuvimos visitando una familia y nos contaba que suplicaron ayuda suplicaron tanto que vinieron los de la ONU a ver vinieron los encargados a ver y dice no teníamos nada eran cuatro paredes y mis cuatro estampitas de papel de la Virgen María y de Jesús del Salvador Corazón y nos dijeron que no que no nos daban porque no nos daban ellos ellos decían no lo decimos nosotros ellos decían la única razón es porque hubieran visto las imágenes en las paredes porque no podemos entender qué otra razón podían tener pero eso es lo que decían nos lo han dicho por varios lados pero yo me cuesta un poco también de trabajo pensar que haya una discriminación cristiana no sé no podían no podían ser cristiana pero si es verdad que como no están en campamentos y no pueden estar en campamentos no pueden estar en campamentos porque entre otras cosas les da miedo estar con los musulmanes no, pero es que no son es que también la idea del campamento muchos de estos sirios nos decían son gente que están acostumbrados en Siria también a tener una vida volante por ejemplo gente del campo que van a donde están los campos a donde es el momento de cosechar están acostumbrados a venir beduinos muchos son beduinos están acostumbrados a venir por la temporada y se vuelven a ir quizá a ellos les cuesta menos esfuerzo vivir o estar más acostumbrados algunos nos decían están acostumbrados a vivir en tiendas en su país vivir en tiendas es lo que nos decían no sé qué decían bueno ¿alguna preguntita más? vamos a ir terminando dar las gracias gracias a vosotros por la paciencia que al final y bueno pues espero que ya con esto sobre todo lo que nos ha contado Mercedes y África tengáis una idea un poco más real de cuál es la situación de Líbano y la problemática brutal y con tan poca solución que resolverlo muchas gracias muchas gracias Gracias.